Al concluir la cumbre de dos días de la CELAC, América Latina y el Caribe dieron este jueves su respaldo a Cuba y Estados Unidos en sus pactos para normalizar sus relaciones. Una de las 27 declaraciones especiales emitidas por la cumbre hizo un llamado al levantamiento del embargo estadounidense que pesa sobre Cuba desde 1962. También ratificó el apoyo a Argentina en la negociación de su deuda con los fondos especulativos y la lucha contra el cambio climático, el terrorismo y la corrupción. En el tema central de la cumbre que fue el combate a la pobreza, los gobernantes se congratularon por haber logrado reducir el nivel de miseria, aunque insistieron en la necesidad de hacer más.